La temporada de fiestas se acerca rápidamente y todos sabemos lo difícil que puede ser preparar y decorar tus espacios para estos eventos tan importantes. Hola, soy Rodrigo y en este video te mostraré por qué en Galerías en Triunfo es tu mejor opción de compra. ¿Estás listo? ¡Acompáñame! Encontrar los adornos y muebles perfectos puede ser todo un desafío, pero no te preocupes, tenemos la solución perfecta para ti. Así es, anticipate a las fiestas, la promoción que hará que tus eventos sean inolvidables. Del 28 de septiembre al 5 de octubre encontrarás descuentos increíbles, desde el 25 al 75% de descuento en decoración, muebles y mucho más. Galerías en Triunfo hará que tus fiestas sean especiales, celebrando con estilo y creando momentos inolvidables, lleno de calidad, tendencia y funcionalidad en un ambiente que refleja tu personalidad. No esperes más, visita cualquiera de nuestras 46 sucursales y tienda en línea. www.galeríaseltriunfo.com Si te gustó este video, dale like y comparte con tu familia y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones.